Si yo quiero el... a huevo, huevo... Dice, no tengo tiempo para estarte huyendo, voy a escopar... Digo que si el escopio fuera generoso, se llevaría el 5% y nos dejaría... No, no, carnal, porque conociéndolos vamos a morir tres veces y no va a ser por mi culpa. Había acordado de esto... Dio noche, dio noche, dio noche, dio noche, ustedes digan. ¿Cómo sea? Noche. ¡Ey, soy el Winter Soldier! ¿Por qué ponerse cubrebocas por el Cockby? Ok, la misión consta de que vamos a saltarte del... ¡Bien! ¡No, cómo que saltar del jeep! ¿Ya está grabando, Mario? Sí. ¡Listos! Espérate, no sé. Sí, estamos grabando. ¡Bien! ¡Bien! Bueno. ¡Pupji! ¡Cómo vamos a estar caídas! Ahí, tengo cuidado con caer, ¿eh? En cuanto... En cuanto aterrizen, en cuanto estén cerca del solo, nada más presionen la tecla... del revés para caer un poquito más suave. ¡Mierda, el Mario va en chingiza! ¡Oh, oh! ¡Agua, agua! ¡Ah! Bueno, sigo vivo. E intacto. Por eso tener buena pinta. ¡No, recio! Ya está. Sigo vivo. Ok, tengo una mierda de armas. ¡Puta madre! No, no sé. Yo solo vine a... Hay una cámara ahí al frente, ¿eh? Y ahí guardé eso al frente. ¡Uy, híjole, joven! ¿Pues los empezamos a matar, o qué? No, 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 no. Recuerden. Metal Gear Solid. Presionen Control para que no los vean, así que... Presionen Control y va corriendo el hijo de su chingada, madre. Ya sé, pero aquí... ¡Oh, oh, oh! Ya vi, ya vi, ya vi. ¡Chin, chin, 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 chin! Es que... ¡Ah! ¡Sneak! Matamos necesariamente a los tipos. Es que los dos están viendo... Enfrente, ¿sabes? Tenemos que... Tenemos el iniciador, ¿no? No, 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 no. Ahí. Ahí lo tienen. Ahí. Mátalos. ¡No, Scotty! Listo, listo, listo. Tengo cuidado con la cámara. Busquen la entrada de este lugar. ¡Hackeado! Listo. Ok. Vámonos. Muy bien. Este... Mario ya... Ya va llegando al pinche punto amarillo a la ver... Uy, no me había visto. Entren al hangar aquel y a ver si encuentran algo bueno. Mario se está verguiendo a la gente ya. Ya nos detectaron, anda. Puta madre. Gracias, Mario. No hay de qué. Agarren los carros y vamos al punto amarillo. Fáquete. ¡No, puta madre! ¡Me poncharon, banda ayuda! Espérame, culero. Toma. Aquí hay otro moto. ¡Hala, virre! Era justo lo que te iba a decir, que me dieron 5.000 baros. Ah, por ser socio. Todavía. Dije, a la verga, pagan por matar gente. ¡Qué chingón! ¡Eh, espéranos, culero! Y viene una moto al frente. Se gastó una de nuestras vidas. Se gastó nuestra única vida. Y se va. Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Qué chingón! ¿Qué onda? Abre la puerta, culero. Ok, ahí está. Es que había un carro enfrente, ¿sabes? Híjole. ¿Cómo que una bomba? Yo entré como si nada. Ahí me salió una animación de que puse una bomba. Sí, tardó mucho. No mames. Y en el 4 explota. Y te volaste a un negro. Todo bien. Ese está como a 5 FPS. Morí. ¿Por qué este verga no se muere? Me perdonan. ¡Ey, patrón! ¡Ew! ¡Koby! Ese es un ya me voy. ¡Un arma! Al rato, chavos. Hacemos esta onda otro día con más calma. ¡Ew! 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 ¡Ay! ¡Wean! ¡Ni siquiera te pegó eso! ¡Qué estupidez! No va a pasar nada. Yo te apoyo con los balazos. ¡Ey! ¿Sabes qué? Me vino un recuerdo a la mente. Una vez estaba jugando GTA San Andrés en Xbox. Ni siquiera empecé, así que no estaba... No tenía mods. Sí, mod. Y como que se buggeó y me dejó usar la minigun dentro del carro. ¡Ja, ja, ja! Pues literalmente se calía el personaje... Se calía el personaje con la minigun y yo... ¿Qué chingados pasó? Después lo intenté y ya nunca en mi vida me volvió a salir. ¿Por qué no más aparecemos dos? Al menos en mi cinemática aparece alguien más y yo. No sé quién es el otro. Es que yo estoy al lado. El Scotty, pues es el Scotty. Yo estoy al lado, mira. ¡Ah! Te estaba tapando el bate. Vamos, es porque soy negro. No te preocupes. Un golpe a Cayo Perico. Un golpe a Cayo Perico. Eh, ¿nos tenemos que tirar? Sí. Aquí nos tenemos. Ahora es de día, perfecto. Pero en carros con paracaídas. No, en paracaídas. Ah, chale. Me da mucho miedo porque yo no sé cómo tirarme con un... Yo tampoco sé. Escogí esto porque era lo más... Lo más profesional posible. Un avión de primera, paracaídas, tirarnos. Todos un avión. Aparte, lo único que lo arregló fue que es de día. Ajá. Es para que veas mejor. Ah, o sea, me está diciendo ciego de mierda. ¿Y ahora qué? Me queda desactivado aquí la electricidad. A ver. Bueno, hazlo tú. Yo te protejo. Ah, ¿y qué hice? ¿Qué verga hice? No hice nada, o sea. Nomás bajé una palanca y ya. Ah, pues eso se hace para desactivar la electricidad, güey. En todas partes, en la vida real. Culera, la verga que tengo. Muérete usted, a la verga. Mario, ese no era enemigo, chingada madre. Me están verguiendo de atrás. No sé quién. Allá, aquel güey. ¿Por qué cuando vas en un carro no funcionan los silenciadores? No sé. Carros tontos. Órale, a la verga, culero. ¿Para qué andas en moto si no sabes usarla, pendejo? Yo estaba yendo por ustedes, pero me pucharon una vía. No, 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 no. Pues te vas a tener que subir con nosotros. Perfecto. Pero, por favor, deja que no dejes que maneje el Mario. Ah, sí, yo soy mejor con el torre de todo el barrio. Corre, culero. Ah, era el Scotty. ¡Súbete! Vámonos, 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 vámonos. Mátalos, 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 mátalos. Automática. Ah, huevo, la mujer tiene que hacer todo. Sí, pinches inútiles a la verga. ¿Qué, yo sin máscara? ¿Por qué somos los únicos que no tienen máscaras? Eh, yo tengo máscara. Porque tú eres negro y yo mujer. Somos minoría, ¿no? La máscara. Y pues sí, el otro es blanco, ¿no? Y a él no le pueden hacer nada. Pues blanco, así que tú digas blanco. A dormir, crack. Pero mátalo, Mario, no mames. Ya lo maté, ya lo maté, ya lo maté, ya lo maté. Ok, lo maté. Es que me dice, ve hasta la bóveda subterránea, pero no puedo acceder a la bóveda subterránea. Mario. Tú eres aquí, que está allá, a ver. Sí, sí. Mario, ¿qué haces allá? Me refugia. Perfecto, ya morí. Ándale, esa. ¡Mátalo! Pues el escote está ahí. Es que, o sea, apunta y apunta por la derecha, no por la izquierda, puta madre. Ándale. Esto está recreditado. No, un pendejo ahí le va a disparar, ten cuidado. En la puerta. Qué bueno que le disparó el escote. Los diálogos. Eh, patrón. Dos colombianos. O la puta. Ahora culero aguanta. Bueno. ¿A dónde vamos? A la salida ahí, ahí, la salida donde entramos. Dale buena entrada. Bueno, pues, yo sigo el escote. Esa no es. Es donde está marcado el ícono ahí. Ándale. Sí. Ok, ok. Esa es la entrada, chinga. ¿Por qué no pueden salir? Pero, pero, ¿qué hacemos? No nos aparece ninguna interacción. No nos hace nada. Sí, pues, mamá. Ah, ya iba. Ah, vamos. Pinche Mario. Vamos. Bueno, voy a tener que requerir esto. Ay, no. Ok, ahora sí. Ah, qué corto. Qué corto. Qué corto. Cuidado, Mario. Cuidado. Hostia, ¿le hizo la primera? Mario, cuando quieras. Ahí está. Ya lo tengo. Yupi. Gané. Aquí se quebraron los vidrios. Ahí viene un güey. Hola. Hola. ¿Quién habría apartado conmigo? Te estoy diciendo, no te la juegues. No, me lo estaba jugando. Mario, ¿ya te muriste definitivamente? Sí. Puta madre. ¿Cómo te muriste la primera vez? Uh-oh. Este, ¿cómo se abre la puerta? Creo que es jalando, no empujando. ¿Cómo la ves? Con el botón, ¿no? Oh, wow. Al final si era con el botón, pero... No de esa forma, por... Corres bien extraño. Vámonos. Ya estamos todos perfectos. Todos, dice. Entonces, ¿ahora qué? ¿Sigo derecho? No tengo idea, no me sale nada. Buenas noches. Ey, no me tomes foto, carnal. A la verga. Veo que tengo un balazo en la columna. Uno en el brazo. Uno en la pierna. Tengo uno en la espalda. Pero, güey, es que es en el puro medio, güey. En la pura columna. A mí no, güey. Aquí al ladito. Esa madre ya lo hubiera dejado paralítico a uno. Sí. Es como Mortal Kombat, güey. Es como Mortal Kombat. Te destrozan los huesos y ahí sigues peleando. Yectón como si nada. ¿En cuál Mortal Kombat incluye el nuestro del X-Ray? En el 10. Ah, sí, tal cual, el 10. Sí. No, no, no. They're in my hand. Ah, took care of it. It's done. Yes. So, you know what? I was thinking that maybe you and I could sit down again and talk about that crypto deal. Or that condo project that I mentioned, remember? Dad? No hombre. Dad? Dad, hello. Leco, ¿no? Leco. Ah, como el tercer mundo. Sí, sí, te entiendo. El tercer mundo y tener a una hija que se peina así, ¿no? No. No. Nada de dinero. Ok. Ok. And now that you know the drill, I say keep hitting that son of a bitch. He's always dropping money on flashy shit, trying to flex like some big man. Clean him the fuck out. You could bring anything to Jorge here. He'll fence it for you. No questions asked. You got it. El Rubio's recurring fucking nightmare. I love it. I don't even know if I want to look at these. Excuse me. What's that? No, no, no. No. Saltado, ¿no? What can I get you? Some fresh OJ? Coconut water. Oh, no. 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 Why? Oh, no. ¿Qué? I love you guys so much. You're hardcore, Mrs. Kengai. ¿Y esas quiénes son? Cepa. Mi Dios. Híjole. Ajá. ¿Ese es Trevor? Sí. Ok. Ay, sí. Esto me loco. Entonces, esto... No había visto la... No había visto... No me había salido de la foto cuando ustedes preguntaban, ¿Ese es Trevor? Pero ya vi. Sí, sí. Ok, ¿cuántos saqué? No puede ser. ¿Cómo es que el patrón... Nah. Yeeeeh. ¿Por qué saqué platino yo? Potential take. Lo que tomamos. Y... Nuestro corte. 990. Ah, huevo. ¿Cuántos sacaste tu Mario? Un millón. Ok, un millón. ¿Cuánto tienes en total? No sé, déjame ver. Falta la cinemática con todos nosotros. Esca de... Uy, lo hicimos. Menos el Mario, porque murió. Sí, sí, o sea... Yo sigo el callo perico, tumbado ahí, sangrando. Ah, no, ahí está. Y en la próxima semanemática, salgo del hospital yo. Pero con dinero. ¿Qué curioso? ¿Qué curioso? Bueno. Hasta aquí voy a dejar el video, porque me puso la pantalla en blanco. Ajá. Adiós. Ah, no, mira. Ahí está. No, seguí otra cinemática. Salí del hospital ya. Es un doble en realidad. Lo contratamos para simular que era él. En realidad es el edificio de creer. Mi personaje se ve como bien, no sé, tiene su flow. Tiene buen flow. Y el de este se ve como muy normalito del GTA. El tuyo tiene buen culo. Tu pincha madre.